El país que aún tenía cicatrices de la guerra, hundido en el aislamiento y con una política económica suicida, en el que los pocos coches que circulaban quemaban basura porque no había gasolina. La gente vivía realquilada y compraba con cartilla de racionamiento. Un país gobernado por un régimen pomposo, adicto al control, que lo sofocaba con propaganda enfática y grandiosa. Los kioscos estaban dominados por la versión más rimbombante, aburrida e indecorosa de toda esa propaganda de un régimen que era tan alérgico a la verdad como a la alegría. De repente, en aquellos kioscos, aterrizó un ovni, un semanario fundado por un joven periodista lanzado e irresponsable, que sacudió el aburrimiento con una información sensacionalista y les contaba a los españoles lo que les pasaba. Una publicación que nunca tuvo un ministro en la portada, ni más ambición que informar y entretener. La relación del caso era como este cuadrado, menos, y los techos más bajos, donde había una cocina con un váter, una taza, y había dos habitaciones, nada más. Ahí nació mi hija, mis dos hijos mayores. Al principio eran doce páginas, y luego vendíamos al precio de dos pesetas. Duró, me parece, casi catorce años a dos pesetas. Eugenio estaba en contra de que hubiera más calidad en las fotos o del hueco grabado, estas cosas, decía. El caso se tiene que hacer con este papel, porque la gente ve cosas que no están, pero si ven la foto, foto, no se ve, porque dicen, mira, esto es sangre, ¿no? Esto no es el hígado del tío que le han dado una apuñalada. ¡Gracias! 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 Cuando se ven las primeras portadas, se hablaba de platillos volantes. Todo el mundo hablaba de platillos volantes, porque poco antes, en 1947, se había producido en Estados Unidos el incidente Roswell sobre un posible nave extraterrestre que se estrelló contra una finca y también el avistamiento Monterreiner por parte de un piloto de lo que él denominó como una flotilla a nueve platillos volantes. Yo escribí una cosa que quería ser una especie de novela en folletón sobre los selenitas y le dimos un juego a los platillos volantes y jugaba la imaginación, pero no hacíamos daños a terceros. Eran años de mucha censura, no había televisión, los programas de radio terminaban por la tarde, no había información, más que discos dedicados y poco más. Entonces la gente miraba al cielo para ver que el más allá, era un entretenimiento. Y el caso dio portadas sobre unos supuestos extraterrestres que habían llamado aquí desde el planeta Gemide. Fue curioso, mitad leyenda, mitad... Pero bueno, la gente se entretenía con eso. Un colaborador llevó una colaboración que parecía aceptable para el periódico, donde se decía que una señora francesa que se llamaba Lucía de Magán había dejado una fortuna de mil millones de francos a la persona que fuera capaz de pasar un año en su sepulcro en el cementerio del Pérrasés. Aquello se publicó. Empezamos a recibir cientos de cartas ofreciéndose. Se armó tal barullo que recibimos la carta del párroco del cementerio del Pérrasés, donde nos dice, entonces, estoy recibiendo muchas visitas de españoles interesándose por una tal señora tal tal que hemos olvidado escrupulosamente y no figura su enterramiento en esto. rogamos a usted que lo diga para evitar molestiar a los demás y a nosotros. Aquello hizo que los demás periódicos se lanzaran sobre la pista, sobre todo pueblo. Y entonces empezamos a coger el cadáver y no lo llevaba. El presunto cadáver. No está en el Párrasés, parece que en un castillo en el Roida está tal. Le estuvimos mareados y yo creo que estuvieron a punto porque no se pusieron de acuerdo si no nos asaltan incendian la redacción y nos ahorcan a los que estábamos ahí. El tema es que al caso lo autorizaron a salir porque el fundador Ijonio Suárez con gran habilidad dijo que iba a ser una revista en parte cultural para defender los valores que los malos siempre siguieran siendo malos y por eso lo autorizaron con dos crímenes a la semana pero dos, claro, ante el éxito que había de público porque fue arrollador la tiraje que se puso en cientos de miles de ejemplares se pusieron en plan restrictivo y le dijeron no, uno. Eso llegó a provocarnos unas situaciones de decir a qué crimen nos quedamos porque ha habido unas puñaladas en Valladolid pero ha habido una señora que con el hacha ha descuartizado a su digno esposo y entonces lo que hacíamos eran ediciones distintas. El censor que lo leía en Sevilla o el de Barcelona pues sí, veía que dice bueno, han dado solamente una cosa así un poco grave, pero se daban cuenta de que el caso claro, lo cambiaba según las regiones y esto le permitía pues tener una gran tirada y los lectores se enteraban de cosas que la prensa normal no quería. Por provincia, por ejemplo, en Tarragona en este caso había también sus especiales que complementaban la información nacional y incidían en el crimen que había sufrido cada provincia en cuestión con lo cual ya no era un crimen por semana. Como todas las semanas el crimen más importante de España venía en el caso el lugar donde ocurría se vendían todos los ejemplares enviados a los que enviaron que había el crimen en Torre la Vega y entonces salían camiones para Torre la Vega con ejemplares del caso. Hay un crimen dos hermanas pues todos para dos hermanas a vender ejemplares. Yo creo que el primero cuando Eugenio se levanta y ve que aquello se consolida es con la mano cortada que es el 54 los jueces que estaban de guardia hacían las guardias en el Gijón y había siempre un tío del caso el caso tenía un personaje allí que les invitaba a café se estaba con ellos para ver si se enteraba de que pasaba algo entonces este es un tío que llegó y dijo que venía a denunciar que su madre había mutilado salvajemente el cuerpo de su hermana que había muerto hacía unos días y entonces se encontraron en un armario de la cocina dentro de una lechera que eran unas lecheras que estaban de moda entonces de plástico que era opaca la parte de abajo una mano con las uñas pintadas de rojo preciosa una mano femenina y tal y entonces Eugenio puso aquello como portada yo estuve en la censura pidiendo suplicando gritando amenazando llorando y no me fue posible y entonces en la misma imprenta esta es de mi mano la portada cogió una placa y escribió con un punzón el caso de la mano cortada que es una portada histórica preciosa y tal y aquello se vendió como rosquillas aquel éxito dio para cambiar de sede y salir del cuarto de estar la revista vende ya más que todos los diarios de Madrid sumados Eugenio ya no necesita otro trabajo y empieza a hacerse popular entre el todo Madrid la mano cortada la escribió un periodista rescatado de los diarios barceloneses que daría al caso alguno de sus mayores éxitos yo estaba en Barcelona en solidaridad nacional hacía sucesos estaba a punto de marcharme de Barcelona porque las pasaba canutas ganaba muy poco dinero y de pronto recibí una carta de José María de Vega redactor jefe de un incipiente caso ofreciéndome la corresponsabilidad en Barcelona en aquel momento yo cobraba me parece que eran 800 pesetas al mes trabajando en dos periódicos en Barcelona 800 pesetas y Eugenio Suárez a los tres meses me daba 7000 pesetas al mes Enrique Rubio empezó a los 14 años hacía caricaturas le pagaban con una entrada para el fútbol a él no le gustaba el fútbol y la aprovechaba mi abuelo como le daba vergüenza ser tan jovencito y entrevistar a los jugadores se pintaba el bigote con un lápiz para sombrear un poco hasta que se dio cuenta el portero de Zaragoza y llamaba a los compañeros entonces fue una humillación pública pero bueno así entró ese fue su inicio en el periodismo no sé quién no me puedo acordar quién me lo recomendó y realmente si hay que decir quién podía ser el número 2 o el 3 del caso era Enrique Rubio sin duda Salabernada una finca del término de Artés fue el escenario del heroísmo de la niña Josefina Vilaseca que a los 12 años de edad sufrió graves heridas al defender su pureza y falleció el día de la natividad del señor el pueblo de Manresa presidido por el obispo auxiliar de Vic la familia de la finada y todas las autoridades de la ciudad y de la comarca acompañan el cadáver de la niña mártir acción católica con el rasgo supremo de esta angelical aspirante ha recibido un ejemplo conmovedor de virtud y de heroísmo Josefina Vilaseca era una niña de un pueblo de Cataluña que el mozo uno de los que trabajaban allí intentó violarla ella no se dejó y la mató a cuchilladas habían enviado a un periodista a entrevistar en la cárcel de Manresa al asesino de Josefina Vilaseca pero este periodista había vuelto sin una información valiosa había vuelto prácticamente sin nada el director del medio le había dicho pero bueno cuéntame algo que no es que claro yo no sabía que preguntarle como que no sabías que preguntarle dijo Rubio por supuesto mañana mismo se va para Manresa llega entra en la prisión pasa todos los controles y entonces en cuanto está con el asesino le ofrece tabaco el otro le dice sentémonos aquí le invita a sentarse en unos peldaños de una escalera y ahí es donde hace la mejor entrevista de su vida con un éxito brutal y con una trascendencia para la historia del caso hacía poco se había estrenado se había hablado María Goretti una santa italiana habían hecho una película entonces trataron de hacer la María Goretti catalana o sea miles de niñas bestias de la comunión en una procesión diciendo antes morir que pecar antes morir que pecar y aquello fue un acontecimiento entonces yo recuerdo el caso con la cara de la de Josefina Vilaseca en la portada Enrique Rubio consiguió una exclusiva que además de la gloria profesional le valió una sustancial gratificación de su jefe muy dado a agradecer así los buenos trabajos poco antes el instinto de Eugenio le había empujado a contratar contra toda lógica a una periodista especializada en moda hay personas que desde que amanece hasta que anochece o hasta que vuelve a amanecer están pidiendo a gritos que los maten si de verdad no siempre el muerto es el bueno perdón si alguien le ofende lo que digo pero hay personas que lo piden ¿no? a gritos y claro pues se lo encuentran Margarita Landy la leyenda ella lo que hacía era crónica rosa ella escribía en una revista que era como el hola de la época y Eugenio fue el que la convenció de que hiciera sucesos decía tú haciendo sucesos yendo ahí a la guardia civil se lo sacarás todo todo era puestas de largo cócteles bodas peticiones de mano cacerías reportajes de castillos de fincas buenísimas pero eran las mismas personas en diferentes escenarios y la verdad no era más atractivo el submundo pues si de repente me ficharon para el caso y encontré que hay un mundo pues con toda la humanidad en carne viva Margarita pertenecía a una familia de conocidos y famosos periodistas los verdugos porque ella se llamaba encarnación verdugo y se convirtió en la estrella del caso porque estaba dispuesta día o noche y se hiciera frío o calor se metía en el bolsillo a la gente era una persona que estaba siempre en permanente viaje la conocían en toda España y era querida y además una persona singular iba en un deportivo rojo fumaba en pipa iba impecablemente vestida siempre casi siempre de rojo también era una persona que llamaba la atención y que sacaba información de donde nadie la sacaba recuerdo una vez que yo verdaderamente descubrí un crimen tú lo descubriste sí parecía que el hombre había muerto de un accidente vamos que había quemado con agua hirviendo y el hombre murió sin piel y con unos dolores tremendos y la verdad era que la mujer le había echado una olla de agua hirviendo con líquido con un producto que era desatascador un ácido corrosivo tremendo y la mujer estaba libre ¿y tú cómo descubriste eso? porque me llamó una pariente una hermana del muerto diciéndome lo que había ocurrido fui a verla en el depósito de cadáveres me quedé horrorizada de cómo estaba ese pobre hombre y entonces me fui a en busca de esta mujer estaba libre en Avilés precisamente y hablé con ella y conseguí que me dijera cómo le había echado el líquido mientras estaba durmiendo ¿tú le hiciste confesar? sí, sí confesó y entonces pues al mes de haber cometido ese crimen tan horrendo pues esa mujer el juez la detuvo y la ingresaron en un manicomio había una rivalidad sana pero dura entre Margarita Landy y Enrique Rubio es más se llegaron a dar información falsa entre ellos para despistar al otro yo creo que a veces nos peleábamos por ir a hacer los crímenes porque aunque era muy sacrificado también suponía para nosotros mucho dinero porque nos pagaban muy bien el kilometraje entonces claro éramos muchos jóvenes que necesitábamos dinero estabas comenzando entonces si hacías un viaje a Cádiz y otro a Vigo de Galicia en la misma semana te asegurabas unos ingresos muy importantes nunca sabían dónde iban a acabar cómo iban a acabar dónde podrían comer iban a pueblos que no conocían no sabían si había algún bar o tal en la gabardina mi tía le cosió un trozo de hule de plástico en el bolsillo por el interior así podía llevarse un muslo de pollo o alguna cosa para a deshoras o si esperaban el coche tal poder comer algo conseguían la información y conseguían el documento gráfico entre otras cosas porque una de las máximas de Suárez era no vengáis sin foto dejar buenas propinas que se note que sois reporteros del caso pagar bien pero no vengáis sin fotos mi trabajo las fotos eran escondidas todas cualquier persona que había muerto el familiar el hermano nadie quería salir en fotos había que tirar sin mirar sin ponerlo de ruido que no saltara el espejo de la cámara yo siempre utilizaba un 16 porque podía tirar desde el estómago y a un metro salía todo el mundo que estaba enfrente y luego para meterlo por agujeros cuando la policía normalmente rompía una puerta o algo así y quedaba un agujero tenía una técnica genial Germán que era con la cámara y el flash el otro le decía no quiero fotos no quiero ninguna foto no le voy a hacer ninguna foto no le he hecho ninguna foto no, no pero lo veo con la cámara no, me veo por la cámara porque este y ¡flash! se disparaba el flash me ha hecho una foto que no le he hecho una foto que se ha disparado mire clac, 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 clac le metía cinco enseguida déme el carrete ahora mismo y tal el otro sacaba el carrete le daba otro carrete y no sé qué y tenía todas las fotos del mundo ahí yo llevaba una cazadora yo llevaba una cazadora siempre en la que la capucha se metía por dentro y se doblaba y había una cremallera y ahí metía los rollos eran rollos yo salía de allí con un par de patadas en las piernas pero con los rollos siempre uno de los casos que más me impactó cuando me iniciaba en el periodismo ya que el caso dedicó a gran espacio fue el crimen de Ituren se trata de una localidad pequeñita navarra en la falda de los Pirineos y falleció pues una persona que había nacido allá que vivía en el Madrid pero la familia pues quiso enterrarla en el panteón que tienen allá cuando corrieron la piedra del mausoleo vieron que en el pasillo que separaba los dos bloques de nichos había dos cadáveres desnudos atados con un acuerdo empezamos a investigar y nos llega el rumor de que los cadáveres pueden corresponder a Ben Barca y su secretaria Ben Barca fue el primer presidente del parlamento marroquí tras su independencia con Mohamed Ginto pero luego con Hassan II por la línea que llevaba este que lo consideraba un sátrapa pasó a la oposición fue condenado a muerte huyó y vivía en Francia y la historia es que al parecer la policía francesa lo entregó a la marroquí fue torturado y luego fue ejecutado y se suponía que lo dejaron a este lado de la frontera entonces nosotros publicamos esa sospecha y cuál es la sorpresa cuando al día siguiente a las de la noche cuando yo salía del periódico a la hora de cenar se presentan unos agentes del servicio de información de la Guardia Civil preguntan por el director digo no pues se salió a cenar preguntan por a mí que yo había estado diciendo la información le digo que también se ha ido a cenar que yo soy otro digo esto es un millón detenido y entonces me dijeron mire hay una orden del jefe del estado para que no se publique ni una línea de este tema que ustedes han dicho de embarcar o sea este tema de Ituren no ha existido digo hombre ustedes traerán algún escrito alguna orden oficial ni orden ni leches dijeron textual ni una línea es una orden personal de Francisco Franco la censura como bien decía mi tío en aquel momento era preventiva y era ideal porque él bajaba con su escrito a la censura que además la tenía en el piso debajo en Barcelona y comentaba oye quiero publicar esto y él ya sabía lo que podía hacer y lo que no después con los años los últimos años de su vida siempre se quejó de que la censura era la publicidad y que no había precio ni manera humana de controlar qué podía molestar yo recuerdo con qué estupor veíamos que nos tachaban por ejemplo la frase el cuerpo apareció semidesnudo en medio de un gran charco de sangre pues tardamos algo en descubrir que si poníamos semivestido era lo mismo y salvábamos la censura el gobierno español de entonces el régimen quería dar una imagen pues de de tranquilidad de que el ministro de Salgado decía que si nada malo se publica pues nada malo ocurre en España y era un poco la norma pues el imperativo que había en las publicaciones los sucesos se hablaban en la calle ¿entiendes? por ejemplo el maquis en los 50 en Barcelona la gente lo contaba en la calle decía está el sabaté en Barcelona coño no joda si atraca un banco no sé dónde lo han visto o sea era se contaban de viva voz los sucesos eso lo hizo estupendamente Enrique Rubio lo de el Kiko Sabater como le siguen como van detrás de él la persecución de madrugada como este hombre se esconde en un sitio como para huir suelta una vaca y la policía va detrás de la vaca detenerla y él se escapa por otro lado como en medio de una niebla tremenda oye una voz que dice no disparéis que soy el teniente no soy el teniente y entonces él finge la voz del teniente y dice soy el teniente no disparéis y se escapa como de otro tren y como le matan al fin y al cabo le mataron no sé dónde la censura previa aprobó todos los textos sobre Sabate pero el éxito del caso no es el único de Eugenio que escribe para Paris You y otros medios internacionales el censor descubre que esas versiones son diferentes y le castiga prohibiéndole dirigir su propio periódico la notoriedad y el éxito del caso pronto le producen otros problemas llegó un momento que era salgado y dijo no el caso se cierra y punto porque va contra la moral cristiana y va contra todo entonces Eugenio Suárez muy hábil dijo estamos recordando unos tiempos donde había publicaciones que decía con censura eclesiástica dijo ah unos meses antes yo había tenido que ir a Robispado con una citado porque me habían citado y yo llegué y a mí me hacían esperar era el día de cierre y me maté dando un portazo le dije a consejería que era usted el cura ese que confiesa que quiera yo no vuelvo por aquí pero al cabo del tiempo me acuerdo de aquel señor digo pues voy a verle era el provisor del obispado y único juez de la diócesis se llamaba don Moisés García Torres bueno les puse las cosas de tal manera que yo le pedía censura eclesiástica se me ocurrió y me dijo que hablaría con el obispo le dije cuando hablo usted porque he hablado ayer la semana que viene no me va de no podemos dejarle salir fue a ver al obispo y por algún sitio estará la autorización por la que se nombra a don Moisés García Torres como garantizador de la ortodoxia y moralidad del periódico el caso y el ministro vio aquello y dijo a partir de ahora que nadie me ponga esto está garantizado bueno cada vez que cambiaba el director general volvía y don Moisés se remandaba a la sotana e iba a defender Moisés García Torres que era ascensor del grupo de Eugenio Suárez era de mi pueblo de Trefacio de Sanabria y yo tuve muchísima amistad con él a mí de hecho me llamaba sobrino entré en el caso porque él me invitó a trabajar sabía que a mí me gustaba mucho escribir me invitó a trabajar con ellos y tenía una gran amistad con Eugenio Suárez y me abrieron las puertas sin él el caso también es posible que hubiera tenido menos años de vida porque él actuaba como parapeto de gran poder que era la iglesia entonces y él su representante lógicamente Jarabo es el criminal por excelencia de la historia de España no ya por los cuatro asesinatos que cometió sino porque era de la alta sociedad como bien decía Eugenio Suárez cuando mataban las clases pudientes la gente se volcaba y leía mucho más que cuando mataban a los muertos de hambre era sobrino del que era presidente del Tribunal Supremo de Ruiz Jarabo que era una especie de chuleta arrastrado de malos modos pero al mismo tiempo tiraba el dinero cometió un cuádruple crimen horroroso que al caso le sirvió que una mañana se vendieran 480.000 ejemplares récord de la prensa española ¿no? y vamos porque no había papel para más el motivo de matar a aquellos tipos fue querer recuperar unas cartas que habían dejado yo que maten a prestamistas me parece una labor puramente de higiene social pero en fin es que mató también a la criadita y como empezaba a ponerse el servicio eso ya no se lo perdonaron el crimen de Jarabo caló muy hondo en la sociedad de la época el juicio se convirtió en un espectáculo al que acudieron todo tipo de famosos el público temía que sus buenos contactos le ayudaran pero no fue así la expeditiva justicia de aquella época tardó apenas seis meses en despachar la condena y la ejecución el caso lo explotaría reiteradamente durante toda su historia lo contó en el momento en los aniversarios señalados lo publicó de nuevo en la revista en folletín por entregas y en suplementos Viqueira era uno de los policías yo de los que he conocido quizá con una inteligencia más claro un tío muy muy profesional muy dedicado a lo suyo y era un tío con el que daba gusto hablar nosotros hacíamos unas comidas mensuales en el caso que siempre invitábamos a algún policía ¿no? y el más agradecido con el que yo siempre me lo pasaba de maravilla era con Viqueira además contaba siempre unas historias tremendas Antonio Viqueira fue el que detuvo a Jarabo fue a ver la casa en López de Rueda y vi allá los cadáveres de uno de los prestamistas de uno de los usureros con la mujer y la criada y vió mucha sangre y luego fue a la tienda de empeños en Saide Baranda y también vió mucha sangre junto al otro usurero dijo este se ha tenido que salpicar de sangre tiene mancha entonces contactó con todas las lavanderías y tintorarias de Madrid por si llegaba alguna prenda con algo de sangre para que le avisaran y curiosamente se ve que este aunque tenía dinero el Jarabo le gustaba mucho ese terno entonces fue a su tintoraria de confianza dijo mira que el otro ya tuve una pelea salí de chicote con unos americanos bueno no sabéis como les puse y tal porque era fortísimo el Jarabo y tal pero este traje es el de Ligar a ver si en 24 o 48 horas me lo tenéis claro los dos hermanos de la lavandería aunque le conocían mucho llamaron a la policía claro la policía pues montó guardia entonces Antonio Miquel dijo no hace falta casi ni buscarle por Madrid porque este va a aparecer por allá entonces pues de una noche de juerga con dos prostitutas y demás se presentó a la lavandería y ya estaban los efectivos para ahí tenerle comentó que le gustaba mucho fumar puros y yo consideré que lo menos que podía hacer por aquel hombre que había dado tantos días de gloria al periódico es regalarle una caja de puros que espero que se hubiera fumado bien una permanente tertulia de cacareos se organiza cada día en esta granja de Reus la hora de la comida es recibida con la alegría consiguiente por el gremio gallináceo la reja del arado le suministra alimento natural se lanzan con gran voracidad sobre los surcos recién abiertos en esta granja se obtienen más de 70.000 huevos diarios nosotros no éramos adelantados ni cruzados de nada procurábamos desenmascarar las estafas que ya se estaban comenzando a producir en este país de rinconecho y cortadillo una de ellas era lo que se ve en esta página las gallinas las gallinas la estafa de las gallinas donde se ofrecía al público que comprara una docena dos docenas de gallinas que las cuidarían las mimarían recogerían las puestas venderían los huevos y aquello por aquella inversión el que la hubiera hecho recibiría una un beneficio importante se repitió esto con las colmenas y el que ponía el dinero se quedaba sin el dinero porque no existían más que unos puñados de abejas enroquecidas por ahí cuatro avispas amigas y nada más y así explotaban a la gente el caso da tanta notoriedad a la estafa que consigue que la dirección general de prensa prohíba todas las publicaciones insertar más anuncios de granjas avícolas y apícolas algunos de los responsables fueron juzgados y condenados aunque la ley de la época iba siempre por detrás de los estafadores más vivos el semanario se ocupó regularmente de otros timos y estafas pero no siempre consiguió éxitos tan importantes en la época esta precisamente de los 60 es cuando empieza el desarrollo después del 59 del plan de desarrollo y entonces se empieza a construir allí empezó la picaresca vamos lo de la burbuja lo que pasa que aquello era de pequeños pícaros que era poner cantidades comprar un terreno construir casas pero claro siempre palmaban los más débiles los pobres digamos y el caso era el portavoz de todo esto o sea dedicaba páginas y páginas a las estafas inmobiliarias hechas contra contra la gente que tenía sus pequeños ahorros y los había puesto para para construir un barrio unos edificios y tal y esto me acuerdo que en una ocasión estábamos con un problema muy importante de no tener ni cinco y habíamos estado tocando unos temas hay un señor que quiere ver el rubín y este señor venía a hablarnos de uno de los temas y hablar de ese tema con un maletín que lo abrió como en las películas y estaba lleno de dinero y yo a este señor que no sé cómo fui tan imbécil le dije señor letrado este periódico se vende a dos pesetas lárguese y no teníamos para pagar ni el papel ni la imprenta ni tal eran años de gran emigración rural hacia las urbes entonces los estafadores los timadores estaban esperando a la gente que bajaran del tren la tocha pues para ofrecerles falsos trabajos falsas viviendas para y hacerles el timo del tocomocho de la estampita de la penicilina de la borrega aquí se explicaban cómo eran esos timos para que estuvieran en guardia para que no los engañaran la gente ensayaba en familia familias enteras ensayaban los timos en casa y hacían como una opereta un teatrillo para que les saliera bien el que hacía de julay de primavera de la víctima todo para cuadrar esa estafa y ejecutarla en la calle Enrique Rubio decía que no se ría nadie todo el mundo pica él tuvo también amenazas de delincuentes que decía hombre pero usted me ha puesto ahora ya no puedo salir porque usted ha explicado cómo todo el método de otros no otros le decían por ejemplo el Mula que era un viejo timador de Barcelona decía usted publique lo que quiera si los gilipollas no se acaban o sea si mañana va a salir esto una página entera del periódico y voy a ir a la rambla y voy a hacer lo mismo comenzamos a hacer muchos reportajes de curanderos de milagros entonces todo eso tenía una audiencia enorme porque yo recuerdo aquí mismo en Zamora en un pueblo que se llama Trabazos a unos kilómetros de aquí hubo un curandero que decía que curaba el cáncer y estaba absolutamente siempre con una cola enorme la realidad es que según se pudo saber luego él debía de mezclar orines de vaca con algún tipo de hierba y realmente no curaba nada pero hubo gente que creyó que se curaba y fue un éxito enorme hubo en Talavera 1 que se llamaba el doctor galleta y este decía que curaba todos los males con una galleta pero tenían que ser galleta armaría porque decía que era el nombre de la Virgen María y él tenía una pequeña dolencia estomacal que decía que curaba todo menos la dolencia de él que la galleta a él no le hacía efecto había otros que curaban en nombre de Jesucristo cada uno tenía una vocación para hacer sus curanderías siempre con mucho éxito por cierto el semanario tenía un contacto muy directo con sus lectores que llaman y escriben para contar lo que ocurre en su ciudad pero también lo que les pasa a ellos necesito ayuda no encuentro a mi hermano alguien sabe quién soy yo pronto aparecen mensajes desde sitios que a los españoles de aquella época les resultaban exóticos y rápidamente les serían familiares 3 millones de españoles de una población activa de 12 millones se vieron obligados a emigrar Suiza Alemania Europa había una especie de correo con los emigrantes que se encontraba gente que no tenía otro medio porque no existían medios generalizados que alcanzaran toda la amplitud del país y esto sí llegaba hasta el último había historias que ocurrían muchas porque habían dejado media familia aquí estaban allí había cantidad de historias yo recuerdo el crimen del Ebro y una pareja que se tiran juntos al Ebro a suicidarse y era un rollo de estos de la emigración se había ido el marido de ella ella se quería ir el amante que era el conductor de un autobús no quería hablaba de la gente de los problemas de la gente el español emigrante le interesaba un pepino los diarios que le hablaran de la política del régimen o de la democracia querían saber qué pasaba en su pueblo o en su provincia o eso y eran lectores muy fieles en Bélgica en Suiza en Alemania en Inglaterra en Austria y todo esto De los 12 millones de extranjeros que residen y trabajan en los países del mercado común y Suiza España representa un 12% del total en cualquier zona de Europa es fácil encontrar un español su precedencia geográfica abarca toda la península y las provincias insulares y africanas Galicia Andalucía Murcia Extremadura Valencia y la meseta central proporcionan los mayores porcentajes Era una época de mucha agitación social la inmigración a Alemania todo esto y Eugenio la idea de él era hacer que hubiera una parte de laboral que hubiera una parte de conflictos y a mí me gustaba la idea esta de hacer un periodismo popular estábamos calados potres en las chabolas que si le gazpi y tal no me acuerdo de que de golpe llegabas y salía una gitana decía los del caso decía menos mal que han llegado llevo llevo 10 días tengo la la camisa de mi hijo si se la he guardado y aparecía una camisa llena de cuchilladas manchada de sangre y se la guardaba para ustedes el lute aprendió lo ha confesado él luego ya no pero lo confesó que aprendió a leer para leer el caso porque le daba la pista de por donde le seguían esto me tocó a mí el fomentar la leyenda del lute a lomos de las crónicas del caso el lute se convierte en un héroe inesperado una persona que para el público lucha contra un destino que le ha maldecido sus esfuerzos para ser libre su lucha para conseguir reunirse con sus hijos su habilidad para burlar la ley y el orden le granjean las simpatías de muchos españoles que secretamente también desean romper con su destino medrano agudo y el lute los tres se fueron con una moto a hacer un atraco a una joyería en la calle Bravo Murillo iban los tres montados en la moto sabían que había un vigilante que dormía o se acostaba con una una extraña historia bueno que fueron allí a mediodía robaron una serie de cosas del escaparate y de dentro y tal subieron a la moto y cuando ya la moto arranca entonces uno de los dos que iba detrás pega un tiro y da la casualidad que mata al hombre este que vamos aunque lo hubiera probado tres mil veces no lo hubiera dado y con la moto en marcha y tal todo esto entonces esta historia nunca ha quedado clara porque el lute dijo que había sido agudo buscan a los tres bueno fue una campaña por todo Madrid los tres Kinky los asesinos entonces resulta que se enteran de que el medrano está sacándose el carrer de conducir y resulta que le montan una operación para cogerle y el lute iba con él como no tenía nada que hacer le acompañaba las clases del carrer de conducir se sentaba allí hasta y entonces en una de estas clases que terminan pum se presenta la policía entonces estos ven a la policía y salen corriendo y entonces hay un policía pum va que pega un tiro y mata a una niña que estaba allí jugando y entonces ya les metían a la niña también y él dijo pero vamos a ver usted tenía una pistola quien disparó tal al policía entonces que que hacemos aquí o sea no tenían nada que ver lo que sí se vio después en la evolución de ellos es que el que era realmente inteligente el que era un tío que tenía un coco privilegiado y tal era el lute por ejemplo la huida del lute fue espectacular anda que no hay portadas bueno desde la famosa aquella que está con los guardias civiles y con el brazo en cabestrillo y tal que es una foto que ha dado la vuelta al mundo parecía que las cárceles eran fortines inexpugnables y se veía que los criminales o no fueran criminales delincuentes normales conseguían escaparse y la gente hasta coreaba un poco eso porque era un poco de triunfo pues contra la opresión que nos invadía ese era el motivo que cuando pasaran algunos sucesos se avisaba antes al caso que a los cuerpos o fuerzas de seguridad del estado nosotros llegamos bastantes veces unas cuantas veces antes que la policía y que el juzgado llegaron por habernos avisado porque llegó a ser un periódico que contó con la simpatía de la gente hubo asuntos tan excepcionales como que algún lugar del crimen llegamos antes de que se enterara por ejemplo la propia viuda nos llamó la policía y nosotros fuimos y lógicamente dijimos lo siento claro la señora decía ¿qué es lo que siente usted? no lo de su marido y dice ¿qué pasa con mi marido? era muy difícil claro porque a la persona a comentarle que es que acaban de matar a su marido era terrible en otro caso que hice en Galicia la señora se desmayona a decirle oye es que mira que ha pasado esto y la señora se cayó fulminada era lógico además era una chica joven era normal es importante también en esa época hacer constatar que comenzaron a haber otro tipo de delitos como eran robos sofisticados incluso secuestros también hicimos muchos crímenes de terrorismo o sea comenzaba a cambiar un poco España también en esta época y el caso comenzó a cambiar con ella también el caso cambia con el país pero sigue fiel a su esencia cada semana provee a sus lectores de emociones fuertes ligadas a crímenes asesinatos y delitos sin dejar de señalar en sus titulares con su estilo gritón y llamativo los asuntos más insólitos los detalles más cómicos o los aspectos más chuscos de la realidad otra de sus constantes es una atención muy especial a la actividad de los jueces el primer periódico que dio por ejemplo crónica de tribunales fue el caso pero no ya de juicio normal sino de sindicatos clandestinos que había entonces como comisiones obreras el primero que habló de Gamacho y demás era el caso entonces ya los demás periódicos hacían como una administración de tribunales basándose en el caso hasta que luego ya la sacaron como propia pero estos son hechos méritos que tuvo el caso y que el resto de la profesión no ha querido reconocerlos el proceso de Burgos fue en 1979 en una homilía en el país vasco piden una oración por todos estos jóvenes que serán juzgados dentro de poco entonces en 1969 había una censura todavía tremenda la gente dijo oye y esto que cojones es esto a quien van a juzgar por qué pasa entonces yo hablé con un genio y le dije coño un genio la forma de saberlo es ir allí entonces me dijo vete para allí la historia era que habían matado a un policía en San Sebastián que se llamaba Melitón Manzanas y entonces los militares franquistas habían decidido hacer un gran consejo de guerra para acabar con ETA o sea en este consejo de guerra iban a meter a toda ETA les iban a condenar y se iba a acabar con ETA y aquello les salió como el Rosario de la Aurora porque cada uno que salía contaba las torturas contaba lo que le habían hecho llegaba un tío y dice a ver cuente usted qué día le detuvieron el 13 ¿qué hicieron? me llevaron a la comisaría y tal ¿y qué pasó en la comisaría? me desnudaron me pusieron en una mesa y no le cortaba nadie al tío y los tíos contaban todas las torturas que les habían hecho y entonces yo escribí el artículo este que es que es como una película de lo que dicen todos que decían unas cosas impresionantes entonces aquello fue el Nova Masia había un encierro de intelectuales en Montserrat leían el caso como si fuera tal hicimos la mejor información política que se hizo de aquello entró en las universidades se vendió en toda parte porque fue una información forense impecable es que fue de opereta aquello porque es que estaban los mejores abogados de España o sea estaba Peces Barba estaba Bandrés eran unos abogados impresionantes y los otros eran cuatro baldados militares no sé si habían estudiado derecho o no pero no tenían que haber estudiado no sabían nada entonces llegaba el capitán troncoso que era el ponente se levanta el Bandrés y dice un momento no se está cumpliendo el artículo no sé qué y tal y esto y el coronel ¿cómo qué artículo? pues el artículo que dice que tiene que llevar espada haga el favor de venir con la espada y entonces el otro a por la espada entra con la espada y le da un golpe al sumario y caen dos mil páginas que regaron y para todo esto los abogados descojonándose esto en el País Vasco empezaron a ir camiones llenos de ejemplares y todo el mundo se devoraba aquello o sea aquí había el diario Madrid que estaba Pepe Neto de corresponsal trataban pero no contaban nada de todo esto y es que yo contaba todo esto lo de la espada del troncoso las torturas el todo todo y realmente bueno Franco no ejecutó a ninguno acabó indultándolos a todos y fue fue un fracaso para para ellos sobre todo para los militares fue tremendo en los países donde más duramente se han sufrido los efectos de la última guerra mundial son muchos todavía los jóvenes que por no haber encontrado el camino normal para integrarse a la sociedad derivan hacia el campo de la delincuencia atracando establecimientos por el placer de robar y practicar la violencia como nos muestran estas imágenes rodadas en Alemania Federal otra de las tropelías a las que suelen dedicarse tales pandillas es el asalto de coches para desvarijar a sus ocupantes el nodo en su mejor tradición nos advierte de lo peligrosa que es la vida fuera de la segura España al mismo tiempo también anuncia lo que viene el país cambia y la delincuencia cambia con él hasta entonces abundaban los profesionales la policía estaba en las mejores relaciones con ellos los peores crímenes eran fruto de peleas domésticas reñas por herencia o marginales los nuevos tiempos señalan nuevos enemigos los hippies los jóvenes pero algo no cambia el caso se mantiene a la cabeza de la cobertura de la España negra Barcelona con sus más de 3 millones de habitantes incluyendo las ciudades que la circundan tales como Hospitalet San Adrián de Besós Badalona y Santa Coloma de Gramanet es escenario diariamente de un sinfín de hechos delictivos que configuran la crónica negra de cada día robos aviandantes y en establecimientos públicos estafas contrabando corrupción de menores sustracción de vehículos tráfico de drogas etcétera son hechos tan habituales a los que por su frecuencia los ciudadanos apenas si les prestamos atención no siendo que nos afecten directamente de drogas de drogas de drogas de drogas de drogas que ya me se ha muerto, hace tres meses, se ha muerto en la prisión de Córdoba. Dolores Olivares tiene 52 años. De nueve hijos que tuvo, solo le viven tres. Ella sabe muy bien lo que es moverse en el límite de la ley, y por medio del caso sigue los tropiezos que tienen con la justicia su familia y sus amigos. Todos recurren a ella cuando se encuentran en apuros. Y yo no sé leer, pero lo compro todas las semanas y mi hija me lo lee. A mí me gusta escuchar el caso porque ponen lo que les manda la policía, no lo que ellos quieren, no, lo que les manda la policía. Nadie trataba el suceso como nosotros porque nadie se desplazaba a los sitios. La fórmula de teletipo que servía a la agencia EFE daban los reportajes prácticamente hechos en cuanto a textos de fuentes de policías, pero la grandeza del caso es que hablaba con la señora que acababa de quedar viuda, hablaba con la señora que su marido acababa de ser detenido y lo habían conducido a la cárcel. Entonces, claro, era un periodismo completamente vivo que no podía tener ningún otro medio, al menos en el tema del suceso. Siempre teníamos la maleta en el coche porque estábamos pendientes del teletipo, que escupía noticias constantemente, y cuando había un crimen, inmediatamente fuera donde fuera, en Pontevedra, en Bilbao, cogías el coche y te ponías en marcha. Prácticamente todas las semanas salía el caso de alguna mujer que era maltratada y en muchísimos casos hasta la muerte y a veces de formas muy violentas. En muchos casos de estos nos encontrábamos que el hombre que golpeaba a la mujer es que llegaba a casa del bar muy cargado de bebida y porque perdía una partida o por cualquier otra pequeña cosa, descargaba con ella todo su furor. Hubo muchísimas cosas que me impresionaron. Una de las que más fue una mujer que era maltratada por su marido, acababa de dar a luz y el marido quería que se marchara a dormir a la cuadra. Y para amenazarla comenzó desde las 10 de la noche a decirle quedan cinco horas para matar a tu hijo, quedan cuatro horas para matar a tu hijo. Hasta que ella presa de un ataque de nervios, se levantó, bajó a un corral donde estaban las cuadras, cogió un hacha, subió arriba y mientras él dormía le dio un hachazo en la cabeza. Es curioso porque hubo un juicio en la audiencia provincial y salió absuelta. Yo creo que fue el primer caso de parricidio que se absolvía. Yo fui a cubrir un asesinato por unas lindes de unos terrenos en Palo de la Frontera y recuerdo que en aquella época, bueno, no había tan atorios ni había nada, pero estaban velando el cadáver en una dependencia del cementerio municipal. Y yo vi una escena desgarradora, o sea, desgarradora que me llevó a impresionar y mi fotógrafo se quedó totalmente paralizado. Y era la mujer, la viuda, agarrada al féretro del marido, preguntándose en voz alta, ¿y ahora quién me va a pegar a mí? En aquella época, fíjate tú, la impunidad con la que actuaban estos maltratadores. Señor de 50 años, sin piso, sin coche, parando en pensiones más bien económicas, muy solo, sin vicios, con el problema resuelto, desea relacionarse con mujeres de cualquier edad no superior a la suya, mide 1,70, pesa 66 kilos, no es mal parecido, necesita una mujer por amor que sea buena y honrada como él, firma malagueño muy sensato. El caso no era un periódico solo de sangre y crímenes, era también el periódico del amor por excelencia, al menos en los años en los que yo trabajé para él. Tenía una sección, que era una página completa, en la que las personas escribían buscando pareja. Nosotros les poníamos en contacto y muy a menudo salían muchos matrimonios. La verdad es que no siempre salían bien, porque al menos en una ocasión, al poco tiempo de hacer un reportaje sobre la boda, tuvimos que hacer un reportaje sobre el asesinato de la esposa en aquel caso. Pero bueno, eran los menos casos, al menos yo solo conocí uno. Hay que tener en cuenta que un periódico de sucesos, de crímenes, teóricamente, que todo el mundo le suponía chorreando sangre, resulta que tenía que mantenerse y se mantuvo cerca de los 40 años, pues se mantendría por algo, es que tenía interés. Ten en cuenta que nosotros estamos dando una crónica semanal de una parte muy importante de la historia de España, que es una historia que no es la historia oficial. Vamos, yo creo que una crónica política muere el día siguiente, un suceso no muere nunca. Te da un reflejo de lo que era España, que no te da ni el ABC, ni el ya, ni el arriba, ni la información, ni el Madrid, ni ninguno. No era información pura, como se hacían en otros periódicos, sino que le ponían un poquito de vena literaria, ¿no? Era un poco como la continuación de aquellos folletines de principios de siglo, pero con hechos reales y muy bien redactados, o sea, echándole pluma, porque se escribía a prisa, pero con tranquilidad. A la hora de leerlo, la gente se sorprendería. Yo creo que estaba muy bien escrito. Y creo que estaba muy bien escrito, porque a la hora de transmitir ideas y emociones, es distinto si lo haces, habiendo vivido el caso directamente, habiendo entrevistado a las personas, habiéndote empapado del dolor que rezumaban todos ellos, es distinto a hacerlo un poco de oídas, o a escribir un caso que ocurrió en la Coruña, recopilando un poquito la documentación que te está llegando por medios de información. Fue un milagro. Esas cosas saben, no se sabe por qué. Esas cosas no son deliberadas. En fin, leíste esto o no. Iba saliendo. Cuando cerró, en 1997, aún vendía 120.000 ejemplares. Pero sucedía que las querías caían constantemente. Entonces, ¿qué ocurría? Que había que dedicarle casi más espacio, más tiempo, más preocupación, ir a los juzgados y a elaborar el producto. Ese fue el motivo por el que el caso cerró. El caso tuvo un nacimiento azaroso, una vida próspera y un final, desgraciadamente, poco feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.